Tim Pike, a Sofía, a Rob, a David Flores, a, bueno, por supuesto, todo el equipo de Radio 3 que viajó, yo creo que con todo el dolor de su corazón está libre de cambio, ¿no? Qué difícil es trabajar por esos mundos de vida. Muchas gracias. Y a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.